bienvenido mis amigos un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy familia estamos por aquí porque como han visto en el título vamos a estar hablando sobre el cultivo de romero si si es romero una planta medicinal una planta que nos sirve para muchísimas cosas una planta que nos sirve para espantar insectos de la huerta una planta repelente una planta que nos sirve para dolores estomacal para hacer infusiones para aceite y para muchísimas cosas más el romero es una de las plantas que no debería de faltar en tu huerta por lo menos por lo menos una plantita de romero aunque sea en macetas debe de tener en el vídeo del día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo sembrar romero en nuestro huerto y ustedes dirán will pero tú acaba de comprar esta planta de romero de que esto está hablando chico pues le digo amigos que el romero reproducirlo desde semillas es un tanto complicado no es imposible pero si es complicado entonces muchísimo mejor que usted se agarre en una planta desde el vivero desde la jardinería porque le va a salir muchísimo más fácil obtener su planta de romero y después más adelante le voy a enseñar cómo vamos a multiplicar nuestro romero por el queje y vamos a tener hasta 200 plantas de romero en nuestro huerto si así ustedes lo desean el romero es una planta que no le gusta el exceso de agua son del mediterráneo igual y son plantas que no le gusta mucho el agua y te transmiten un olor increíble la verdad es que sirve como repelente en la huerta espanta los pulgones espanta la mosca blanca entonces la cochinilla algodonosa es una de las plagas que atacan en mucho el romero pero eso más adelante si llega a suceder les voy a enseñar cómo lo vamos a combatir para eso tenemos aceite de nin y tenemos muchísimos insecticidas que preparar para nosotros proteger nuestra planta entonces le digo nada más si lo van a sembrar en maceta necesitarán una maceta aproximadamente de 15 litros porque el romero es una planta que crece hasta dos metros de grande es una planta que crece muy grande y se desarrolla bastante frondosa si así ustedes la dejan desarrollarse si la siembran en maceta sabe que van a tener maceta pues si la maceta es pequeña pues la planta se va a quedar pequeña por lo menos les recomiendo una maceta de 15 litros y vamos a abonarla es una planta que le gusta mucho que la abonen con estiércol humus de lombriz o lo que sea ya de ahí en adelante si ustedes tienen cualquier tipo de abono ya sea el estiércol humus de lombriz ya sea compost vamos a abonarla con cualquiera de esos abonos nuestra planta de romero lo vamos a estar regando cada tres o cuatro días es más o menos cada equis cantidad de día que se riega y si estamos en invierno pues vamos a esperar mucho más tiempo hasta una semana podemos esperar sin ningún problema es una planta que como le acabo de decir tienen que hacerle bueno drenaje si están en maceta porque si el agua se encharca la planta se enferma y es una planta que no le gusta el exceso de humedad como yo le acabo de decir la podemos reproducir y desqueje y aparte de eso es una planta que soporta bastante bien el frío es bueno ahí va a depender también qué tan frío sea en el área donde usted viva si ya la temperatura baja bajo lo negativo bajo cero pues ya la planta muy fácilmente puede terminar muriendo pero si es un frío normal un frío de 5 4 3 grados cercio 50 40 grados fahrenheit la verdad es que lo soporta bastante bien no pasa nada y vamos a hacerle una poda una vez al año para que ustedes puedan obtener su romero en cantidad y su romero pueda ir desarrollándose mucho mejor vamos a buscar ahora un lugar en el huerto donde la vamos a plantar la quiero poner aquí cerca en la entrada no muy lejos para arriba del huerto entonces vamos a ver y vamos a preparar el terreno miren amigos he utilizado un poco de tierra negra eso es un compost mezclado por ahí con otro abono que yo tengo y miren nada más vamos a hacerlo aquí en este lugar en este lugar había una planta sembrada de acelga y una babosa se la comieron por ahí todavía me dejaron una miren nada más pero se la comieron completamente la destruyeron y por aquí hay unos calabacines entonces allá abajo están la papa y pues unos apios y aquí es donde voy a sembrar entonces el romero ya aquí hay otra plantita de acelga pero madre mía que a casualidad están vivas y aquí voy a ver que siembro porque había más planta y se la comieron se la han comido entonces necesito sembrar algo más aquí en este pedazo no sé qué pero necesito vamos a proceder a plantar nuestra plantita de romero y continuamos miren nada más qué cantidad de raíces tenía esa planta de romero ya estaba pidiendo un trasplante a grito y miren nada más el tamaño de la planta es bien pequeña pero miren cuántas raíces la verdad es que necesitan maceta bastante grande por eso le digo que un mínimo de maceta sería de 15 litros familia aquí ha quedado sembrar ya nuestra plantita de romero no vamos a mojarla en este momento porque la maceta ya tenía bastante humedad entonces en este momento no vamos a echarle agua la vamos a dejar así por un par de días y luego más adelante le vamos a estar echando agua miren nada más nuestra amiguita por aquí a ella la hemos molestado sacando la tierra pero nada ella se entra nuevamente y no pasa nada que siga trabajando por ahí amigos míos espero que les haya gustado el vídeo un vídeo muy corto pero con bastante explicación para que ustedes puedan tener su romero en casa y puedan cuidarlo mientras tanto pues mientras vamos a esperar que crezca vamos después hacerle un poco de queje y vamos a ver cómo reproducirla y vamos a ver su cuidado y su cultivo más adelante espero que les haya gustado el vídeo mis amigos muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo se le agradece un montón recuerda que si te gustó el vídeo dame like suscríbete y activa la campanita para que youtube te envíe toda la notificación cada vez que yo subo un nuevo vídeo así que si nos despedimos en el día de hoy y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así dios lo permite bye bye familia